Es un lugar muy bonito y paradójicamente he tenido muchos inconvenientes, estoy intentando ir hace como dos años y a veces se cancela, la otra vez que tenía el viaje listo hubo un barranco y después estaba casi todo listo y el guía que me iba a recibir no pudo. Hoy esta mañana desperté a las 4 de la mañana para ir, pero también se canceló para ahora, entonces vamos a ver si por fin esta es la vencida. Curiosidades para este lugar, es bastante remoto y yo voy por el lado de Chaparral Tolima, la única empresa que está ofreciendo el servicio de transporte hasta allí es Cointrasur. Bueno, llevamos más de la mitad del camino en esta camionética y creo que llegaremos más o menos tarde en la noche. Para este destino es indispensable el abrigo. Y para no dormirse durante el recorrido, además que la carretera tiene cierto riesgo y requiere un nivel de concentración alto. Los conductores lo que hacen es poner música, mientras los pasajeros vamos hablando entre nosotros, creando una bonita amistad. Amistad. Llegamos sobre las 7 y 30 de la noche, 7 y 40 y Roncesvalles luce así. ¿Alguien sabe por qué se ve tan solo Roncesvalles durante los días de semana? Yo tengo idea, pero alguien me lo puede explicar. Al siguiente día salimos a caminar en las calles de Roncesvalles para conocer un poco. Me encontré esas bancas pintadas en muchas partes. Salimos también a caminar más allá del centro y encontré esta genialidad. Por cuidar el medio ambiente, por innovar, por hacer algo diferente, quien quiera que haya tenido esta idea tiene 10 puntos. Aquí en primer lugar tenemos dos de las palmas exóticas, digamos así, en términos muy castellanos que son, se denomina este fenómeno en la palma de cera, geotropismo negativo. La una se encuentra en la finca del Reflejo y la otra ubicada en la parcelación Rosales. Igual, tenemos dos de las palmas de cera más altas de Colombia y del mundo, que son una en la vereda Garabatos y la otra en la vereda San Miguel. Tienen más de 80 metros, me atrevo a decir, que es un fenómeno exclusivo de Roncesvalles. Don Eduardo Cortés fue una de las personas que nos hizo la guianza turística y nos está dando recomendaciones de cuánto tiempo podemos estar en Roncesvalles dependiendo de lo que querramos ver. Un término de dos, tres días, el casco urbano y el entorno del municipio de Roncesvalles. Porque el municipio de Roncesvalles en sí tiene 778 kilómetros cuadrados, un municipio bastante grande. Aquí, por ejemplo, tenemos 10 destinos turísticos. Mi empresa llama Roncesvalles Tours. Yo podría ser guía turístico de la persona que quiera venir a Roncesvalles. Tengo RNT y pues operador turístico. Salimos a hablar con otras personas para que nos dieran su opinión sobre el municipio y también te voy a dar una recomendación. El único banco que hay acá que tiene cajero automático es el Banco Agrario y también hay corresponsales de NEC y de Bancolombia. Pero si falla el internet, lo mejor es traer efectivo. No mucho, pero una cantidad que te sirva para moverte y pagar tus gastos dentro del municipio. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Practicamos la modalidad de MTB, se llama Downhill. Es un deporte de alto riesgo, como podemos ver. Es descenso. Podemos encontrar una pista, rampas, rocas, piedras. Y pues la idea de este deporte en su modalidad es el que menos tiempo se eche bajando. Es crono, por decirlo así. Entonces se premia por menor tiempo. ¿Qué es lo mejor de Roncesvalles? Es la calidad de la gente, sus tierras. Es un paraíso escondido. ¿Se pueden practicar otras modalidades de turismo? De turismo, claro. Pues este pueblo tiene muchas cosas para mostrar. Es muy diverso. Sus palmas, sus lagunas, sus cascadas. Podemos mostrar muchos deportes. Senderismo, ciclismo. Pues por caminos así, en duro sí. Podemos hacer ciclopaseos, caminatas. Es que hay de todo, hasta pesca deportiva, porque por todos estos ríos hay peces. El mediodía llegó y con él también llegó el hambre. Y fuimos a almorzar a un restaurante que se llamaba Percho Gastrobar. Y así son los almuerzos colombianos. Para los que me ven desde el exterior, en Colombia creo que comemos bastante y rico. Después de almorzar donde Percho Gastrobar, nos fuimos a un lugar muy lindo que se llama Sijoma. Proncesvalles tiene un paisaje sencillamente de película. Es como si tú vinieras y estuvieras en una cinta cinematográfica. Cuesta un poco la altura, cuesta respirar ese aire frío. Pero vale la pena. Por fin, por fin encontré la oveja negra de la familia. Dicen que se había ido, que muy lejos. Pues no importa, oveja negra, que tan lejos vayas, siempre te vamos a encontrar. Hoy conocí la envidia y la mala. Sijoma es una finca agroturística, un lugar donde puedes ver animales como cabras, ovejas, ganado. Y también puedes probar la rica gastronomía de la región. Hay diferentes plantas ornamentales. También hay un espacio para celebrar cumpleaños, fiestas, venir con tu pareja o lo que se te ocurra. Y pues además venden diferentes especies de plantas. Hay una vista muy bonita desde aquí. Hay orquídeas. También hay animales como patos. Además de eso, la gente aquí es muy cálida, muy amable. Te hacen reír, te cuentan historias, te hablan sobre las plantas y sobre la naturaleza. Así que anótate ahí, Sijoma, para que lo visites durante tu estadía en Roncesvalles. Después de salir de Sijoma, regresamos a la cabecera municipal de Roncesvalles. Y luego fuimos a este lugar que se llama El Mirador de las Palmas. Es un lugar que queda en motocicleta más o menos a unos 5 o 10 minutos. Y aquí puedes ver esta, que es la Palma de Cera, árbol nacional de Colombia. Que se encuentra en el billete de 100 mil pesos colombianos. Es un billete de mayor denominación en actualidad. Un dato curioso es que esta Palma de Cera es uno de los árboles más grandes del mundo. Mejor dicho, es el árbol más grande del mundo. Y puede vivir más de 200 años. ¿Qué les parece esto? Vi algo que me preocupó. Y sí, me preocupó que muchas Palmas están muriendo. No tienen la parte del cogollo, no tienen la parte superior. No sé si hay una plaga que las esté atacando. O no sé si simplemente haga parte del proceso natural de la vida. Los que estamos vivos tenemos que morir. Pero lo que sí me preocupa y tengo claro y sí sé, o al menos se ve de lejos, es que no hay palmas nuevas para que reemplacen a estas palmas antiguas que están muriendo. Y eso me entristece un poco. Pero como no sé, puede que en algún lugar también estén sembrando palmas nuevas de cera o estén haciendo un proceso de reforestación o de conservación. Pero que así sea. Y así, por ese concierto en vivo que me están dando las aves del cielo, finalizo mi día, me voy a descansar, a reponer fuerzas, para mañana ir a un lugar bastante prometedor. Si no te has suscrito a mi canal, es el momento en que te suscribas. La experiencia de mi primer día en Roncesvalles me ha dejado fascinado. Superó mis expectativas. Tienen lugares muy pintorescos y gente muy amable. Además, en la noche fuimos a probar un vino que se fabrica en la región, que se llama Vinos Moralia. Y nos tomamos como tres botellas de vino y lo que pasa en Roncesvalles, se quedan Roncesvalles. Ahora vamos a una vereda que se llama El Tesoro. Dicen que allí hay un lugar muy hermoso, muy lindo y vamos a almorzar con trucha. Esa es la promesa. Para venir a este lugar debes disponer de al menos unas 4 o 5 horas en el traslado y el regreso y debes avisar con anticipación que vas a venir. El lugar se llama El Rancho de Leo. ¿Por qué debes avisar con anticipación? Porque aquí en el lugar exactamente no hay señal, así que deben organizar toda una logística antes de que tú vengas. Este lugar para los amantes del pescado, de la trucha y de la buena comida es un lugar recomendable. Ellos tienen su cultivo de trucha, su finca ganadera y un paisaje hermoso, espectacular. Invitamos a toda la gente que nos está viendo a venir a este hermoso municipio de diversidad, de gente calurosa, hogar de la palma de cera y el dolor de amarillo. Invitados todos. Música La venida hasta Roncesvalles vale la pena, vale la pena cada minuto, cada segundo, cada hora, cada paso incluso, cada pisada, cada suspiro, cada inhalación. ¿Entendieron? Vale la pena. Pongan a Roncesvalles como un destino que debes visitar antes de morir. Además que es un lugar que te llena de vida. Te llena de energía, te llena de esa energía de las montañas, esa energía de la gente. Y respiras aire con olor a eucalipto, a pino, a páramo, a vida. Los invito a compartir mi contenido para que todos esos paisajes lleguen a otras personas. También los invito a suscribirse, a dejar los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.